Nuestra próxima invitada de la noche es licenciada en comunicación social, mención periodismo, ex vicealcaldesa municipal, quien ha trabajado de manera constante en obras sociales y municipales de gestión. Es candidata a regidora de Villa González por el partido PRSC y hoy nos habla sobre su propuesta política y mucho más. Recibimos a Nayelis Reyes. Con la ovación que nos caracteriza la recibimos aquí en el estudio. Qué bueno tenerla. Y te faltó mencionar un elemento importantísimo, Pachi. Forma parte de esta familia porque dentro de su biografía está el nombre, no solamente de Buena Noche, sino de toda la producción de Nelson Javier el Cocodrilo. Qué gusto. Tú sabes que de corazón me da mucha felicidad verte y tan mejorada. Claro, me encanta volver aquí porque realmente me siento en familia. Lo estás. Sí, yo sé que sí. Así que muchas gracias por recibirme. Como siempre, todos muy atentos. Y para mí es un gusto y un placer estar aquí. ¿Sabes que cuando vi en el guión que íbamos a contar con tu maravillosa presencia, me dio mucha felicidad y fue inevitable no pensar la última vez que nos acompañaste, donde justamente estuviste hablando de ese libro que ibas a hacer el lanzamiento de manera oficial, Vivir para servir, ¿correcto? Vivir para servir. El propósito de vivir para servir. Y es justamente tu propósito porque vas ahora, una vez más, a esta contienda electoral porque yo te toco que tu propósito, aparte de la comunicación, ha sido servir. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la política, que es un arte maravilloso. Maravilloso. Asimismo, realmente estoy muy agradecida de Dios con los dones que me ha dado y que me ha permitido cultivar. Y realmente el libro es como que dice una trayectoria de lo que ya yo he vivido, política, socialmente, y quise transmitirlo porque entiendo que la política es eso, el servicio, el servir a los demás. Es maravilloso y yo me enamoré de eso, aunque no pensaba nunca hacer política. En el libro lo expreso, pero lo mío era el arte, la televisión, la comunicación, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, un día tuve que hacer política y me gustó servir a los demás y por eso he continuado ese proyecto. Ya tú sabes, fui dos veces vicealcaldesa. Sí, que justamente iba a resaltar esa parte. Estaba hablando contigo y te tuteo porque de verdad, siendo una cercanizo, lo estaba diciendo detrás de cámaras, hay una forma tan maravillosa de seguridad que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero me da seguridad y eso es importantísimo, no solo en la política, sino en cualquier ámbito en la vida que usted se vaya a desarrollar. Correcto. Te estaba cuestionando, hiciste una trayectoria en la comunicación, pero de un momento a otro saltas de manera directa a lo que es la política y en dos ocasiones fuiste vicealcaldesa con dos alcaldes completamente diferentes y ahora toma la decisión de ser regidora. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta servir y entiendo que Villa González necesita una voz realmente que vaya a las comunidades para trabajar en conjunto esas problemáticas que aún no se han podido resolver, porque tú sabes que hay una mala fama de mayoría de los elegidores en cuanto van allá, que no, que la van a levantar la mano por lo que le dan por a tres cosas, entonces eso ha ido cambiando realmente y yo me siento comprometida con el pueblo de Villa González, entonces yo mayormente hago vida también social en diferentes grupos de la sociedad civil, trabajando lo que es medio ambiente, trabajando lo que es la violencia contra la mujer y ese tipo de cosas, haciendo proyectos, entonces entiendo que desde mi posición como regidora puedo hacer mucho más, porque ya como autoridad tengo la posibilidad entonces de no solamente llevar propuestas al ayuntamiento, sino que se puedan ejecutar y darle el seguimiento debido para tener un buen desarrollo en nuestro pueblo. Mencionaste la palabra clave, propuesta, tenemos lamentablemente para bien o para mal varios representantes políticos que en horas de campaña nos ofenden muchísimas propuestas que van desde la parte ecológica, económica, social, medioambiental, el pueblo confía y le da ese voto de apoyo, sin embargo cuando llegan las propuestas se desaparecen. En tu caso yo sé que tienes algunas muy claras, muy precisas, que sé que van a venir para el desarrollo de Villa González, ¿cuáles son? Bueno te puedo referir por lo menos tres así rápidamente, la primera es una que pude lograr cuando era vicealcaldesa en el primer periodo, que fue una resolución del Consejo de Regidores, porque en ese entonces Villa González cumplió 100 años del cambio de nombre de Las Lagunas a Villa González y en esa misma fecha, que es el 20 de enero, también se celebraba entonces el cambio de distrito a municipio, entonces eso es historia de Villa González y hicimos una semana aniversario donde se trabaja la cultura, la historia, entonces recuperar eso porque no le dieron el seguimiento, hay una resolución que dice que todos los 20 de enero hay que hacer una semana aniversaria para poder resaltar los valores, aquellos que iniciaron el municipio de Villa González, casi ley, claro que se construyó con pico y pala, o sea en esos tiempos, tú sabes, fue en el 1914, en 1915 perdón, fue que se hizo distrito Villa González, entonces son ciento y pico de años ya que tenemos y hay que colaborar con que esta nueva generación del municipio de Villa González conozcan su historia, sus raíces, de dónde vienen y poder mantener lo que es la cultura, el arte en esa semana aniversaria. Otra, son dos que está allá, se está trabajando dos ordenanzas, los regidores tienen la potestad de hacer resoluciones y ordenanzas, como los diputados van para regular y también supervisar la administración. Dos ordenanzas, una tiene que ver con el territorio, Villa González es pequeño, pero o sea, hay demasiado desorden en el tránsito, entonces hay que hacer una ordenanza que regule el tránsito y también hay que hacer divisiones dentro de las calles, o sea, todas las calles son para arriba y para abajo, ¿verdad? Sí, hay que hacer, sí. Hay que hacer una estrategia donde no se arme tanto desorden. Que mientras más pequeño, perdón que te interrumpa, mientras más pequeño es el pueblo, más grandes son las problemáticas. Por lo tanto hay que darle seguimiento y me parece interesantísimo esa parte, por lo menos de señalizar, de darle el carácter que amerita el tránsito, que no solamente en Santiago y en Santo Domingo se hace un caos terrible, sino también allá. Claro, no, irregular, porque allá hay guaguas públicas, lo que son los motoconchos, hay taxistas, entonces no tienen paradas específicas y todo eso crea también un caos grandísimo y por eso estamos ya trabajando esa parte para poder proponer esa resolución, esa, perdón, ordenanza. Otra ordenanza que también estamos trabajando tiene que ver con el medio ambiente. Tú sabes que en estos tiempos se habla mucho del maltrato al medio ambiente por parte de muchas mineras que no llevan realmente la... El protocolo del lugar. Exactamente, las reglas que manda la ley, porque hay dos leyes, una de regulación del medio ambiente y otra de salvaguardar aquellos lugares que son protegidos por la ley. Entonces, en base a eso, Villa González es un pueblo resiliente con asunto del medio ambiente, pero hay que municipalmente hacer una ordenanza que obligue al pueblo a respetar y a todas las empresas que quieran trabajar en esto, respetar esos lugares que son prohibidos hacer cualquier tipo, porque también es parte del crecimiento y desarrollo del pueblo de Villa González y para que sea, como te digo, amigable al medio ambiente, hay que tener una ley que se pueda cumplir municipalmente hablando. No basta con la ley que hay nacional de medio ambiente, sino que hay que llevarlo a la municipalidad para enseñar a la población a cuidar del medio ambiente, de la naturaleza. Y lo único que tenemos en base a... Sin eso no hay una vida real. Lamentablemente, es importantísimo resaltarlo. Me llama la atención porque mencionas y te enfocas dentro de los propósitos que tienes en tres elementos que son vitales y que entiendo que no solamente en Villa González hay que prestarle atención, sino a nivel nacional. Te enfocas en lo cultural. Un pueblo que no tiene cultura, lamentablemente al final ya lo sabemos. Así es. Te enfocas en lo social y lo más importante, en lo histórico. Un pueblo que no conoce su historia, sabemos a qué está condenado. Así mismo es. Realmente me gusta mucho porque estás respaldando también a esa juventud, a esos niños que vienen creciendo. Ahora bien, la juventud es importantísima. Te están apoyando. Sí, tengo parte de la juventud. No voy a decir que todas, porque todos los candidatos tenemos a alguien que está con nosotros, pero hay una buena parte de la juventud que me está apoyando. Hay algunos grupos de baloncesto también que están dándome el apoyo. Hay gente que me conoce, familias enteras que me conocen de hace mucho, conocen mi trayectoria y me han dicho que sí. ¿Sabe qué? Qué bueno y agradezco muchísimo que la producción me dé la oportunidad de tener esta conversación contigo porque en los últimos años hemos visto cómo grandes figuras de la comunicación que iniciaron su vida desarrollándose en la parte artística emigraron a la parte política y a veces le cuesta un poquito más que las personas le den ese voto de confianza, desarrollar una credibilidad, porque las personas tienden a pensar que si alguien se desarrolló en la parte artística no tiene el criterio suficiente para representarlo en la sala capitular. ¿Para ti ha significado un problema esto? Realmente no, pero como te dije anteriormente, ya yo tengo una trayectoria hecha. Además, yo siempre he trabajado la parte social, siempre he pertenecido a la Asociación Municipal de Mujeres, la coordiné en un tiempo. Actualmente soy la coordinadora de esa asociación que vivimos haciendo actividades que tienen que ver con trabajar la violencia. Yo he hecho programas también como vicealcaldesa de ir a las escuelas a darle charlas a los niños de diferentes edades a través de los psicólogos para trabajar esa parte. Hemos ido también a las diferentes comunidades trabajando conjuntas de vecinos para trabajar también esa parte. O sea que tengo una trayectoria. También soy coordinadora del Comité de Protección al Medio Ambiente y a los Recursos Naturales de Villa González, lo coordino, cosa que surgió a través de un proceso que todavía está en el Tribunal Constitucional, referente a una explotación minera en un lugar donde la ley dice que no se puede. Que no es posible. Yo sé que los resultados van a ser fructíferos. Yo quiero en este momento que invites a todas nuestras televidentes y amigos de Villa González a que este 18 de febrero pues vayan a votar por alguien seguro. Que se vayan a lo seguro. A pocos días ya para las votaciones. Nada le digo a los villagonsalenses. Ustedes me conocen, saben cuál es mi trayectoria y simplemente quiero ir a formar parte del Consejo de Regidores para seguir siendo su voz. Así que este domingo 18 de febrero vayan a las urnas en la casilla número 5 del Partido Reformista Social Cristiano. Busquen ahí esta carita Nayelis Reyes y márquenla porque yo seré su voz. Dios mediante una voz que digo yo tiene un propósito y ese propósito es servir. Te deseo todo lo bueno de la vida. Gracias mi amor. Quien está con Dios ya ganó, ya triunfó. Por lo tanto ya tú eres una ganadora. Amén. Espero verte pronto por acá, no nos abandones. No, no. ¿Tú duras mucho para venir para acá? Desde que gané. Tengo una familia mala. Tengo que celebrar para acá con ustedes. Está bien, está bien. La ley de la duría. Ustedes no se muevan porque tras la pausa vamos a seguir disfrutando del contenido de Buena Noche. Queda música. Aquí ya volvemos.